Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. En El Santo del Día hoy reseñamos la vida del Beato Luigi María Monti. Luigi Monti, religioso laico, a quien sus discípulos veneraban llamándole padre, debido a su irrebatible paternidad espiritual, nació en Bovisio el 24 de julio de 1825, el octavo de una familia con 11 hijos. Huérfano de padre a los 12 años, se hizo carpintero para ayudar a su madre y a sus hermanos pequeños. Joven apasionado, reunió en su taller a muchos artesanos de su edad, así como a campesinos, para dar vida a un oratorio vespertino. El grupo se denominó La Compañía del Sagrado Corazón de Jesús, pero el pueblo de Bovisio no tardó en apodarlo La Compañía de los Hermanos. Dicha compañía se caracterizaba por la austeridad de la vida, la dedicación al enfermo y al pobre, y por el tesón para evangelizar a los que se hallaban alejados del camino. Luigi era quien capitaneaba el grupo. En 1846, a los 21 años de edad, se consagró a Dios y emitió votos de castidad y obediencia en manos de su padre espiritual. Fue un fiel laico consagrado a la iglesia de Dios, sin convento y sin hábito. En 1851, Luigi Monti y sus compañeros fueron encancelados en Decio, Milán, y fueron puestos en libertad gracias a un proceso verbal que, sin embargo, no se celebró hasta pasados 72 días de cárcel. Dócil con su padre espiritual, el sacerdote Luigi Dossi entró con él en la congregación de los hijos de María Inmaculada, que el beato Ludovico Pavoni había fundado hacía cinco años. Se quedó seis años de novicio. Este tiempo supuso para Luigi Monti un periodo de transición. Se ejercitó como educador y aprendió la teoría y la práctica de la profesión de enfermero, que puso al servicio de la comunidad y de los afectados por el cólera durante la epidemia de 1885, encerrándose voluntariamente en la leprosería local. Luigi Dossi planteó a Monti la idea de crear una congregación para el servicio de los enfermos en Roma. Luigi Monti aceptó y sugirió llamarla Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción. Cuando Luigi Monti llegó a Roma en 1858, halló una realidad distinta a la que se imaginaba. Comprendió que Dios, en ese momento, lo quería sencillamente como el hermano Luigi de Milán, enfermero del Hospital Santo Espíritu, de manera que solicitó humildemente formar parte del grupo organizado por los padres capuchinos. En 1877, por desinacción unánime de sus congregantes, Pío IX le encomendó capitanear su propia congregación y así siguió hasta su muerte. Pío IX prefirió desde un primer momento la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, tanto por su gran anhelo de ver bien asistidos a los enfermos de los hospitales romanos, como por el hecho de que llevaba el nombre de la Inmaculada. Convertido en superior general, Luigi Monti preparó para la congregación un código de vida que reflejaba las experiencias para las que el Espíritu de Dios le había conducido. Luigi Monti constituyó otras pequeñas comunidades en la zona norte de la región del Lazio, en donde él mismo había trabajado anteriormente, brindando servicios médicos de todo tipo. La muerte le halló en Saronno, casi ciego, con 75 años de edad, en el año 1900. Su proyecto no había recibido todavía la aprobación eclesiástica. La obtuvo en 1904 de Pío X, quien aprobó el nuevo modelo de comunidad previsto por el fundador, concediendo el sacerdocio ministerial como complemento esencial para desempeñar una misión apostólica dirigida a todos los hombres, tanto en el servicio de los enfermos como en la acogida de la juventud marginada. En el año 2001, la Congregación para las Causas de los Santos promulgó el decreto sobre el heroísmo de las virtudes, y en el año 2003 se redactó el decreto que define milagrosa la curación acontecida en 1961 del campesino Giovanni Luigi. Luigi María Monti fue beatificado por Juan Pablo II el 9 de noviembre del 2003. Otros santos del día de hoy son Santa Basila de Roma, San Emeramo de Ratispona, Santa Emérita de Roma, San Florencio, San Ignacio de Sandona, Beato Carlos Navarro, Beato David Carlos de Vergara y el Beato Dionisio Pamplona. Señor, ayúdanos a ser dóciles para cambiar nuestros planes personales, para seguir los tuyos para con nosotros, y que si no podemos ver nuestros proyectos terminados, lo hagamos todo para tu gloria y honra a imitación del Beato Luis María. Amén. Amén.